¿Ya está mejor todo? ¿Por qué intervinieron los dos? Creían que no podía resolverlo. Yo habría resuelto el problema. Queríamos que Lale volviera, por eso lo hicimos. Madre, entiende que sí quiero que Lale regrese a nuestra casa, pero lo hiciste porque extrañas a Emir más que a nadie. Miren, Lale y yo habíamos avanzado unos pasos. Esto es complicado. No intervengan más. Exacto, hijo. Mira, eso le decía a tu madre que algo podía suceder. Fikret, guarda silencio, por favor. Perdón, hijo. No había otra opción más que ponerlos a los dos en un lugar juntos, cerrar la puerta, tragarse la llave. Y todos esperábamos que hubiera una reconciliación. Puedes culparme a mí. Yo lo quise hacer y convencía... Basta, Fikret, suficiente. Suficiente, Fikret. Se merecen un bravo. Lale se había estado ocupando de otras situaciones, por eso se nos ocurrió hacerlo de esa forma. Ya no tendré otra oportunidad gracias a ti, madre. Me lograron separar. Excelente. Hace poco Lale se fue, porque decidimos mentirle y ocultarle las cosas, madre. Amor, se dice que donde hubo amor, cenizas quedan. Así que pensamos que como entre ustedes hay amor, que si los juntamos, el amor resurgiría. Causaron un incendio, ¿lo entienden? Y ya no hay nada que pueda hacerse. Ah, así que entre ellos no hubo ninguna reconciliación. Mi amor, lo resolveremos. Nunca es tarde para encontrar una solución. Tu papá me va a ayudar. Te compensaremos de alguna forma. Además, hay más personas que nos están ayudando. Mira, no te preocupes por nada, mi amor. Madre, por favor, ya no hagan nada más. No interfieran en mi vida. ¿Está bien? Tienen que dejar de meterse ahora. Es difícil que me perdonen por mis errores. No tengo que ocuparme de los errores de toda la familia. ¿A dónde vas? A mi casa. Por si no lo has notado, hace mucho que yo ya no vivo con ustedes, mamá. Ay, no lo digas. Ay, no lo digas, hijo. Fikret, ya no respiro. Ayúdame. Abre la boca, así. Ay, Fikret. ¿Para qué abres los ojos así? Eso no sirve de nada, Fikret. Busca una solución, por favor, Fikret. Dame una solución, te lo ruego. Por cierto, ¿cómo está Emir? ¿Tenía fiebre alta? Porque de ahora en adelante el Ale nunca me dirá nada de él con tu luz. Mira, Onur, no tienes que preocuparte por Emir. Él es el más afortunado de la familia. Todo lo que tiene son bombas de amor. Es apenas un bebé y ya tiene más y mejor prestigio que yo. ¿Sabes algo? No puedes imaginarte lo mucho que extraño a Emir. No puedo ir a trabajar sin percibir su olor, te lo juro. No puedo pensar en otra cosa. Huelo talco para bebés antes de ir a trabajar. Ah. Puedo entenderte bien. Una vez cuando me separé, Nilufer no me dejó ver a Gulza una semana. Me había convertido en un zombi. Así que la verdad puedo entenderte perfectamente, te lo juro. ¡Ay, dale! ¡Dale! ¡Dale! Oye, cálmate. Sé que estás molesto, pero no queríamos echar a perder las cosas. Lo único que queríamos hacer es que se reconciliaran, pero las cosas no salieron como queríamos. Sí, entiendo. Sé que querríamos hacer eso si tú y Nilufer estuvieran igual. Ojalá que no. Ni lo digas, por favor. Muérdete la lengua. No me refiero a eso. Me refiero a que Lale y yo haríamos lo que fuera para hacer que tú y Nilufer se reconciliaran. Sí, lo sé. Gracias. Te lo agradezco, de corazón. No sé. Tal vez presiona demasiado a Lale. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu opinión? Quisiera escucharte. Dime lo que piensas. En mi opinión, dale un poco más de tiempo, Onur. Solo no la presiones demasiado. ¿Qué? ¿La presiono de verdad? Me acerco a ella y me disculpo todo el tiempo. Siempre se lo hago más fácil, pero nunca pasa nada. Simplemente no me disculpa. Justo a eso me refiero, cuñado, porque cuando te disculpas demasiado, se siente como si fueras muy, muy culpable. Mira, solo aléjate un poco. Espera que aprecie tu existencia, ¿me entiendes? Esa es la estrategia de Cúrtulús. ¿Me crees que sirva? Ah, claro que va a servir, Onur. Por ejemplo, cuando discuto con Unú, me voy a otro lado, desaparezco de su vista, no contesto el teléfono. Básicamente soy muerto para ella, pero cuando me llama por tercera vez, solo contesto el teléfono y digo, escúchame, mujer, no hagas que pierda la cabeza. Ese es el truco, hacerse lo importante para que tenga interés en ti. Espera, contestaré mi teléfono. Tú contesta, yo voy a seguir con mi entrenamiento. No puede ser, es mi loofer. Espérame, no hagas nada, por favor. Tengo que responder, es mi amorcito. ¿Nunú? Sí, estoy aquí. Y estará ya en un rato. Soy como una mariposa, me muevo muy rápido. ¿Un kilo de semillas de sésamo? Entonces el consejo tiene una reunión. Está bien, cariño, está bien. No te preocupes, las compro y voy para allá. Sí, adiós. Tengo que irme. Necesito comprar unas cosas y llevárselas a Nilofer ahora. A propósito, no olvides lo que te dije. Haz que te extrañe, que se ponga celosa, que se dé cuenta de que ya no estás y que con eso abra los ojos, ¿entendiste? Nos vemos entonces. Suerte. Se me hace tarde. Se me ve, me mata. ¿Cómo la pongo celosa? ¿Cómo voy a hacer eso? Canteando en la pongo. ¿Cómo se dice la pongo? ¡Suscríbete!